Como verás estoy aquí en el teatro Y por cierto está ya mi amigo Mi buen amigo Cocholo Placer saludarte a mi amigo Cocholo Enciclopedia Y es que estoy haciendo Un video Invitando a todos los mujerieros Entonces me voy Yo ahí no entro Oye tú Cocholo es un agente que le gusta mucho a las mujeres Claro, tiene una recidumbre Y una personalidad muy especial Que la seduce Pero él también tiene capacidad De darme a enamorar a una mujer Que es lo más importante Nosotros no somos guapos mi querido Cocholo Pero que menos en tanto Usar la palabra y el sentimiento Y la pasión aunada No es así mi querido Cocholo Ese es un don que Dios nos da A muy pocas personas A él se lo vi Porque a ti te lo puede dar A mi amigo mío que lo estás viendo También te lo puede dar Así es que hagamos a poco estas cosas Que son maravillosas Porque tener una mujer a tu disposición Bajo tu férula encantadora viril Yo creo que es algo inolvidable Para una mujer Y cuando llega Bueno mira, una mujer No, no, no le entras por los ojos Le entras por el oído Y cuando le entras por el oído Le entras por la piel Y le entras por cualquier lado ¿Estamos de acuerdo con mi querido Cocholo? Claro que sí No hay más que decir simplemente Mi querido Cocholo Vamos a tomarnos un cafecito Y seguir a la cama Claro que sí Eso es un tema común Exacto Y a ustedes los invito a mi café Claro que sí Así es que estar invitados chicos ¿Cosé? Ok